hola muy buenas compañeros del metal tengo un gran vídeo el vídeo de la ruta de farmeo de el berri mentax pero primero comentarles que este vídeo tiene sorpresa tiene premio para los que sean más rápidos vale hay que estar atento muy atento al vídeo comentó la única ventaja que tiene si es que tiene algunas están en mi disco es que vas a tener más tiempo vais a ser los primeros en ver el vídeo y podéis canjear el código del premio que hay en este vídeo que es el berri mentax y como kraft y craftearlo vale vamos allí bueno chicos aquí tenemos el berri mentax y básicamente el berri mentax es una droga que potencia las o sea la inteligencia de nuestro personaje y está formado por cuatro ingredientes básicos que son los mentax normales en el cual ya este canal tiene una ruta de farmeo las vallas petardo hongos cerebrales y vallas estelares vale pero de que no sirven todos los ingredientes si no tenemos la receta básicamente la receta la podemos encontrar en modus en el white spring en el búnker en el terminal médico ahí la podemos comprar por chapa o comerciantes carroñeros que llegan a nuestro a nuestro campamento también por suerte puede que tengan la la receta del mentax vale y aquí pone que dice soltado la teoría mente por necrófagos salvajes de alto nivel eso nunca me pasó vale y en las notas pones que el efecto se pasa al morir vale este efecto se puede multiplicar o se puede se puede utilizar para que duren más con un perk o sea con una carta específico para que las drogas duren el doble vale va a aparecer por aquí y 3 y de las drogas y básicamente eso es todo lo que hace el mentax la manera más fácil de conseguirlo en el modus con la gente del enclave en el búnker esa es la manera más fácil de conseguir la receta y vamos directamente a la ruta de farmeo de sus ingredientes o aquí estamos ojo con este tipo el ayudante de fundación parece que es de los colonos tiene una ventaja muy interesante que me lo que pasa es que son aleatorias te va soltando aleatoriamente ventajas pero tiene una muy buena y recomiendo que la pongan o intenten utilizar la dura media hora y es que básicamente todo lo que cosechemos y la madera que recolectemos va a ser el doble vale con lo cual con esa carta especial jardinería vamos a cosechar el doble más el doble de la carta pues es una locura auténtica y para craftear y para farmear los ingredientes del mentax y de cualquier otro tipo de cosas nos va a venir estupendamente la única pega es que es aleatoria te puede tocar esa esa ventaja o te puede tocar otra pero que lo tengan en cuenta porque es muy 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 buena créanme y ahora sí sin más vamos a ir a empezar a recolectar esos ingredientes necesarios para craftear el berry mente obviamente lo primero que vamos a equiparnos para ir a cultivar hierbas y que sea más eficiente y que sea prácticamente no el doble lo que recolectemos es la carta jardinería vale que la está aquí y es un punto en percepción más de que se aplique sacrificar algún punto de percepción para eso yo aprovecho y me pongo la de los cabezones y alguna otra la de las revistas por si consigo alguna cosita el primer punto de colecta está en esta zona ciudad del pantano abandonado vamos directamente allá y vamos a ir a buscar los hongos cerebrales bueno chicos lo primero que llegamos en esta cueva como ya lo saben de mi anterior ruta de farmeo del mentax es exactamente igual ya que es un ingrediente que necesitamos vale iba a ser dentro de esta cueva lo vamos a poner a velocidad super mega ultra rápida para que no nos aburramos y básicamente es recorrer la cueva en busca del mentax del mentax estoy yo de cojones de los hongos cerebrales y nada cuidado por aquí porque puede haber algún enemigo suelen ser enemigos paupérrimos como por ejemplo esta mutaracha que puede que me mate porque yo soy más paupérrimo que ella pero bueno intentaremos que no sea así y de considero que una botellita de vodka me viene bien para la limonada fuerte y yo considero que con este poco de hongos cerebrales que hay aquí va a ser más que suficiente porque la realmente el ingrediente más escaso que hay en la valla estelar y el hongo cerebral no va a ser un problema al final nos va a sobrar inclusive si podemos intentar craftear algún alguna bomba cerebral que ya traeré algún vídeo de la bomba cerebral a la bomba cerebral es mejor en en el sentido de que nos va a dar más puntos en inteligencia que el berri mentax pero tiene un problema muy grave y el problema muy grave tiene dos básicamente no uno el principal problema es que ese ese bomba cerebral se caduca y el berri mentax no y aparte de eso necesitamos para craftearlo un objeto bastante complicado conseguir que es el sugar bones pero el irradiado ya que hay dos tipos pero traer una guía sobre el el las bombas cerebrales sin duda lo haremos el siguiente material hay mucho en abundancia lo vamos a empezar a buscar aquí en la cueva de hotwell cuidado porque hay un sanguinario bastante peligroso en esta web y este ingrediente no va a ser ningún problema dado que él él la vaya a petar no vaya a petar lo que eres él hay mucho para para las chavales la podemos conseguir en el tanque de solomon cerca donde esta vez hemos en el refugio 93 que para mí es donde vamos a ir otra vez no verán a 23 no lo miramos seguramente me equivoco como siempre pero bueno la intención es lo que cuenta y yo simplemente simplemente transmito mis pocos conocimientos los adquiridos a lo largo de mis horas de juego para alguien que los necesite y aquí vamos a conseguir sugar bones irradiados que son muy 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 buenos para el casteo de lo que veníamos hablando de lo que viene a ser él las bombas cerebrales bueno ahora vamos a ir a por unas pocas vallas estelares que es el recurso más complicado conseguir bajo mi opinión de los ingredientes necesarios para el experimentos y básicamente nos vamos a venir aquí a with the white spring a la cueva los comunistas y es donde mayor en mayor medida podemos conseguir esta planta vale vamos a entrar bueno ya estamos aquí en la cueva de los bolcheviques buscando las vallas estelares atentos por aquí por estos enemigos son un poco toca huevos y hay una cosa muy curiosa que ya la comentamos alguna ocasión qué coño hace un un chino con una armadura de la hermandad del acero porque hay uno con la hermandad de una armadura la hermandad será robada supongo pero es muy extraño me parece curioso todas estas plantas ya saben que como bien trao y había recolectado pues no hay respawn pero bueno todas estas plantas aquí está el uso dicho todas esas plantas tienen vallas estelares vale así que venida aquí entran con cuidadito disfrutar de la zona de la experiencia porque está bastante chula la verdad está mazmorra podemos llamarla así y recolectarla con cuidado ahora nos vamos a dirigir a otra locación donde vamos a conseguir un poquito más de vallas estelares es básicamente la fábrica de munición ahí lo tenemos lo habíamos visto en el mapa y venir por aquí hay zona de respawn de esta planta y sobre todo en el white water esa zona del white water es lo que yo toda esa zona hay respawn de plantas también de vallas estelares pero son más complicadas pues están más aisladas están agrupaditas así que nos va a ser bastante más sencillo conseguirla si seguimos directamente esta ruta lo vamos a conseguir y no vamos a tener ningún tipo de problema bueno y como bonos tenemos vamos a ir al estanque de solomon donde vamos a conseguir más vaya petardo en la vaya petardo es muy fácil de conseguir chicos no van a tener problemas venir a esta zona y aquí van a poder farmear a otro poco de vaya petardo ya les digo abajo en el norte en el sur en el sur del mapa hay muchísimas lo importante es que vayan de noche porque se ve muy bien cuando está así oscuro si está en pleno día va a ser más complicado conseguirla pero si estáis cayendo la noche o de noche va a ser mucho mejor y mucho más fácil que recolectar la acuérdense acordarán de mí cuando lo vean y se ve a la derecha y es muy fácil chicos ahora sí vamos a ir directamente a craftear lo a ver cuántos perdimentas no salen y de esta manera poder tener más puntos en inteligencia bueno señores ya estamos aquí en casita obviamente para craftear lo que es una modificación en el en los perks y básicamente nos vamos a poner super duper que es completamente necesario no es tan agilidad lo que pasa es que el tío que está jugando no tiene ni puta idea de la carta que está buscando está básicamente en inteligencia pero vamos a dejarlo tranquilo no digamos nada es bastante manco el pobre ya tiene con lo que tiene y nos vamos directamente a inteligencia y químico que va a ser que multipliquemos por uno esa cantidad ya nos va a dar una droga más a la hora de craftear y vamos directamente a craftear según a ver pero antes de craftear tenemos que ver cuántas tenía para ver cuánto rindió la ruta ahí está el fruto rojo ya me iba a liar a craftear y no a ver señor por favor teníamos cuántas teníamos vive a mano 62 suelo llevar encima soy adicto disculpen mi chico lo que hay 62 y vamos a craftear los directamente mentas mentas de frutos el berri mentas y hay 34 me sobra vaya petardo 20 y lo más complicado las vallas estelares y lo que me sobró cinco mejoras y básicamente lo dejamos ahí vamos a ver cuánta nos ahí está actuando super duper y vamos a ver cuántas cuántos perdimentas sacamos hongos cerebrales miren todo lo que me sobró básicamente por culpa de que la de que la vallas estelares son complicadas de conseguir vamos a ver por favor saca ese dial ahí eso es lo que quería ver 139 ustedes yo no soy matemático de hecho soy bastante malo a las matemáticas tenía ese sentido y tengo 139 pónganme los comentarios cuántos mentas sacamos bueno chicos esta vez le ha tocado el premio a la gente mi querida gente de pc de ordenador de computadora set rápidos aquí tenéis el código de other wheels un gran juego con una muy buena crítica ahí os dejo el código que lo disfruten chicos y hasta la próxima una vez al mes como lo saben voy a estar realizando sorteos de este tipo no son sorteos son premios para ustedes que son los mejores pero eso sí más fáciles si estás en el disco si está en el disco tener la prioridad porque suelto los vídeos primero el disco y luego en el canal adiós